En reunión directiva se establecieron los nuevos precios que van a empezar a ser abordados a partir del mes de marzo en cuanto a lo que es el servicio de transporte escolar. Estos ascienden desde 55.000 pesos a 75.000 pesos dependiendo la distancia contra turnos y bueno, más que nada las distancias largas y cortas. ¿A qué se debe este aumento? Seguramente está relacionado a las subas de los insumos, ¿no? Totalmente, realmente la escalonada inflacionaria fue muy alta, nosotros dimos a conocer en el mes de septiembre un aumento, el último aumento fue de 20% que fue en ese entonces y desde ese entonces hasta ahora tuvimos una escala inflacionaria del 240% de aumento en lo que fue el aumento de combustible hasta el día de hoy. Sabemos que ahora en el mes de marzo se va a incrementar un 25% más que es los impuestos que tiene atrasado del 2021 que estaba congelado eso, así que bueno, eso ya sabemos que vamos a arrancar en marzo con un combustible mucho más alto que el que está hoy. Claro, el insumo básico que es el combustible y después, ¿qué otro insumo es lo que más ha aumentado, por ejemplo? Realmente los respuestos se han ido realmente en las nubes, un litro de aceite estamos hablando de 15.000 pesos, un juego de pastillas de frenos estamos arrancando de 70, 80.000, 100.000 pesos, 120.000 pesos, cubiertas neumáticos, estamos hablando de una cubierta baja, de baja calidad, 300.000 pesos en adelante, se hace muy complejo y muy difícil sostener y bueno, también nos ponemos en lugar de los padres, sabemos que los padres están atados porque, ¿qué pasa? Desde diciembre no hay un incremento en cuanto a lo que son los incrementos de sueldo, la escala inflacionaria los pasó y bueno, es preocupante para todos, para el sector, para los papás, para todos y bueno, fue lo más fino que se pudo establecer en la reunión para que los padres puedan seguir en el transporte. Tratamos de achicar al máximo los gastos para no tener que subir tanto la tarifa y tener un incremento tan grande, lamentablemente no encontramos otra forma de achicar los gastos, buscamos, te digo, ya nueve variables que son las que hacen el precio, que son los gastos fijos que tenemos y tratás de achicarla siempre, hablar que esta compañía de seguro vale menos, que acá van las cubiertas menos, pero los costos realmente son muy grandes, los vehículos son caros, los vehículos nuevos han aumentado pero casi un 400% del año pasado a este, entonces lo que hace es que se trate de buscar al máximo la rentabilidad para todo, para que los padres no bajen los chicos del transporte y para que nosotros podamos trabajar.